Altair Jarabo revela si en realidad se casó por interés con un hombre mayor que ella. Como bien sabemos la actriz mexicana ha llamado mucho la atención, eso después de que se casó con un empresario millonario de nombre Frédéric García. La boda de la joven actriz fue el 16 de agosto en la ciudad de París, Francia. Un evento que llamó mucho la atención, pues contrajo matrimonio en un castillo de dicho país, lugar que por un día se pagaría millones de pesos y que pocas personas pueden acceder a este tipo de lugares, además de que casi no hay fechas disponibles. Por ello es que ahora la actriz de telenovelas mexicanas ha sido bastante criticada, sobre todo cuestionada si en verdad se casó con su esposo por amor y no por interés, pues ella es bastante joven y bonita, como para estar casada con un hombre que le lleva bastantes años, pues ella tiene 35 y él casi 60. Por lo que Altair ha decidido hablar y callar a todas esas personas que cuestionan su amor. Dijo que nada de lo que digan le afecta, pues no escucha los comentarios negativos, sino los positivos, ya que está bastante enamorada, pues es ahora una mujer bastante feliz, no solo porque está con el hombre de su vida, sino también porque él cuenta con mucha experiencia, la divierte mucho y la trata como una reina. Así que no permitirá que la gente que no es feliz le quite su felicidad. De igual manera aseguró que en un futuro estaría dispuesta a formar una familia con hijos, pues nada la haría más feliz, pero por el momento quiere estar a su lado y pasar unos años sola con él. La famosa espera que su matrimonio dure bastantes años, pues comenta, muy emocionada que se casó con él para pasar el resto de sus días juntos. Es importante resaltar que desde que se dio a conocer la noticia de su boda, llamó mucho la atención del público porque con anterioridad jamás había revelado alguna relación, incluso porque ha llegado a trabajar con actores bastante guapos, los cuales han intentado tener algo con ella, pero la famosa siempre se negaba. Y ahora sorprendentemente se enamoró de un francés mayor que ella, con una gran estabilidad económica, lo que hace sospechar a muchos que ahí no hay amor, pero ya el tiempo dirá cuál será el futuro de esta pareja, pues como bien sabemos no es la primera mujer que se casa con un hombre mayor que ella. Cuéntanos tú qué opinas, tú crees que si se casó por amor o por interés. Gracias por ver el video.